La inteligencia artificial ya es algo estudado por la Academia desde los años 50 y ahora estamos viendo un boom de usos, de posibilidades. ¿Qué atribuye a eso? Bueno, probablemente los algoritmos, muchos de ellos son conocidos o los planteamientos algorítmicos son conocidos desde hace muchos años, pero la tecnología que permite aplicarlos es realmente más reciente y tiene mucho que ver con la ley de Moore, que es la ley de cómo cada dos años se duplica la capacidad de computación que tienen nuestras máquinas. En el año 97 es la primera vez que un ordenador gana al campeón del mundo jugando al ajedrez y lo hace básicamente por fuerza bruta. Eso fue posible no porque no hubiera técnicas antes para poder hacerlo, sino porque la computación llegó a un nivel de capacidad en ese momento que permitió dar ese paso. Es verdad que en los últimos años también el disponer de más datos, de más calidad, con más profundidad, está permitiendo también que la aplicación de técnicas de machine learning llegue a un nivel de sofisticación mayor. Es decir, las máquinas no solamente son más potentes, sino que empiezan a ser más inteligentes. Pero siempre las dos razones por las que son más potentes y más inteligentes es siempre el desarrollo tecnológico y eso ha llevado el tiempo que ha llevado. Conhecer de facto quién es aquel cliente de forma que él no sofre ninguna ameaza de un churn o una mudanza de un otro concorrente. Yo quería que se hablase un poco de eso. En el caso concreto de las telecomunicaciones, lo que permite la inteligencia artificial y el machine learning es comprender por qué los usuarios hacen lo que hacen. Y no solo eso, sino que además permiten adelantarse a lo que posiblemente van a hacer. Si entendemos las razones que motivan el comportamiento de los usuarios y podemos entender cómo nuestras acciones como compañía, como empresa, pueden impactar en su comportamiento futuro, podemos buscar el beneficio de las dos partes. Un beneficio para la compañía, que lógicamente es conseguir una mayor rentabilidad de sus clientes. Y un objetivo que es positivo para el cliente, que es darle un servicio de mayor calidad y más adaptado a sus necesidades. Con lo cual la comprensión de cómo han sido y de cómo son y a partir de cómo serán es un beneficio para las dos, tanto para las compañías como para el cliente. Estas soluciones están siendo más masificadas. Las empresas tienen más acceso a estas modalidades ahora. Claro, en los años 90 o incluso en principios de los años 2000 realmente las empresas hacían uso de la información que ellos tenían en sus bases de datos únicamente. Ahora mismo pueden enriquecer mucho más la información con todo lo que se escribe, lo que se dice, a través, por ejemplo, de las redes sociales, de Internet. Es decir, el grado de capacidad para poder conocer es mucho mayor. Y por consiguiente, efectivamente ahora mismo se dispone de una sofisticación y una capacidad para tener un impacto medible y realmente un impacto significativo en el negocio mucho mayor que antes. ¿Cuáles son los impactos de la inteligencia artificial en la media ahora, en la televisión, y los beneficios de eso en términos de publicidad? Yo creo que esté revolucionando también. Sí, la televisión está viviendo tiempos complicados porque los modelos tradicionales de generación de ingresos que se basaban en la publicidad masiva, pues son modelos que están empezando a debilitarse por la gran competencia que tienen en el mundo digital. Porque en el mundo digital la gran ventaja de la publicidad es que puedes medir mucho mejor a quién llega y cómo responde a esa publicidad. ¿Por qué? Porque conoces a quién está al otro lado del ordenador o del teléfono móvil. Ahora mismo las televisiones de todo el mundo están experimentando esto y lo están experimentando en forma de caídas importantes de su valoración en bursátil y, por tanto, tienen que reaccionar. Y una forma de reaccionar es convertir a las audiencias en personas a las que puedan conocer. Y eso nos lo permite la tecnología. La tecnología permite crear una nueva forma de televisión que en lugar de ser unidireccional sea bidireccional, donde se puedan crear conversaciones entre el emisor, entre la cadena de televisión y el espectador, donde el espectador pueda profundizar en el contenido y eso va a generar un mayor conocimiento. Y ese mayor conocimiento tiene como consecuencia que podemos empezar a poner a disposición del espectador contenidos mucho más acordes a sus necesidades, a sus gustos, a sus preferencias. No solamente contenidos de entretenimiento, sino también contenidos comerciales y publicitarios. Y ese modelo acerca mucho más el modelo de la televisión actual al modelo del mundo digital. ¡Gracias! Gracias.